Hola, mi nombre es Andrés Cotiño, llevo jugando último y flipi más de 8 años, he tenido la oportunidad de representar a Colombia y a mi club a nivel internacional en más de 5 oportunidades, apostándole siempre a la categoría mixta. Soy un cortador de poder que contribuye al flujo ofensivo desde la potencia y el timing de mis cortes. A continuación, algunos highlights de mi carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. As the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. ¡Oh, Lord, yeah! ¡Oh, Lord! Politicians hide themselves away They only start in the war Why should they go out to fight They leave their own to the poor Yeah Yeah Gracias por ver el video.